Hola, chicos, ¿qué haces? ¿Hay un gran modelo de jugadores que tienen que ver el jugador? No, yo tengo un pedazo, un pedazo de jugadores, doscientos horas, y uno de los queridos de los queridos. ¿Cómo se pueden pedir? ¿Un gran modelo de jugadores? ¿No hay un gran modelo de jugadores? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¡Suscríbete al canal!